señores buenos días seguimos en el curso de dentro del curso de batería seguimos trabajando con el bombo en este caso vamos a tratar el tema de cuando tocamos el bombo con un pantalón de pantalón sobre todo un chándalo de pata ancha que se pudiera meter aquí la entiende sin querer y se mete por aquí es imposible tocar tiene un problema se lo suele dar a muchos bateristas tenemos un pantalón así lo que se puede hacer o bien no lo remangamos tiene un problema ya no se traba la masa del bombo no se traba en el pantalón esto es lo más práctico claro esto a lo mejor queda feo no tiene glamour que se pase también otra 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 variante no meterse en el pantalón en el calcetín por ejemplo trabarlo aquí esto es como la bicicleta parecido aquí podemos trabajar también con el bombo y no se nos traba son dos variantes no es tan fácil esto como parece parece sencillo pero ya yo esto hay que hacerlo después el técnico de sonido con prisa ya yo al menos cuando puedo tranquilo me estoy remangando el pantalón tranquilo háganse respetados siempre los técnicos de sonidos son un poquito listillos se creen que saben más de la cuenta pero el piloto automático y a la elección está dada tenganlo en cuenta señores o bueno pero lo mejor es un pantalón cortito pero cuando hace frío chico un pantalón de con pata estrella que no sé de la masa no también se puede usar también una espinillera por si acaso la masa llegada llegue a la espinilla porque a veces se trabajan técnicas no lo dejamos aquí era sólo para eso buenos días y seguimos trabajando y 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